Queridos parroquianos, el próximo 2 de julio de 2024 se cumple el 125 aniversario de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del Altar. La preparación para esta importante efemérides comenzó con la novena de la Divina Misericordia que rezamos desde Houston conjuntamente con la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Coromoto en Guanare y que se cerró con una misa especial y bendición eucarística en la vigilia de la fiesta de la Divina Misericordia el domingo 6 de abril de este año. La cuenta regresiva para la celebración del 125 aniversario en Houston comienza este jueves 30 de mayo, tradicional fiesta de Corpus Christi en Venezuela, con la novena al Santísimo Sacramento, escrita por Monseñor Juan Bautista Castro, octavo arzobispo de Caracas y promotor de esta consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento. En una hermosa y santa diocidencia, la ruta sur de la peregrinación eucarística nacional de Estados Unidos, la ruta de San Juan Diego, llegará a Houston y hará una parada en la iglesia St. Lawrence, hogar de Nuestra Señora de Coromoto en Houston, para una velada de adoración eucarística. La Conferencia Episcopal de Venezuela ha solicitado a los venezolanos en la diáspora que se unan a esta celebración desde donde quiera que estén. Los invitamos a sumarse presencialmente a las celebraciones de Houston o también a través de nuestro canal de YouTube a las celebraciones de forma virtual. El calendario es el siguiente, la peregrinación nacional del Santísimo Sacramento es el jueves 30 de mayo en la iglesia St. Lawrence de 6 a 9 de la noche. Si deseas sumarte a la delegación y rezar con nosotros la novena ese día, puedes contactarnos por el WhatsApp 713-417-4953. El viernes 31 de mayo celebraremos la misa solemne a las 8 de la mañana en St. Lawrence y luego sacaremos el Santísimo en procesión. La novena el Santísimo Sacramento en St. Lawrence la rezaremos todos los días a partir del viernes 31 de mayo hasta el sábado 8 de junio en la Capilla de la Divina Misericordia a las 6 y media de la tarde. El martes 4 y el viernes 7 de junio se rezarán en inglés en comunidad seguida de misa en inglés en la Capilla. Y el sábado 8 de junio se rezarán en español en comunidad seguida de misa en español en la Capilla. También rezaremos la novena al Santísimo Sacramento en Santa Faustina todos los días a partir del viernes 31 de mayo y hasta el viernes 7 de junio frente al Santísimo o al Tabernáculo. Si deseas más información puedes contactar el número de WhatsApp 346-283-6179. Quienes no puedan acompañarnos en vivo podrán rezar la novena del Santísimo Sacramento en nuestro canal de YouTube. Y la resurrección estará disponible a partir del jueves 30 de mayo. A partir de ese día estaremos compartiendo diariamente la historia y personajes vinculados a la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento. Inviten a sus familiares y amigos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, por Facebook o por Instagram y compartan la información con sus comunidades parroquiales. Hemos creado también un canal especial en inglés para que puedan compartir con sus amistades y familia angloparlante. La misa solemne para conmemorar esta bendición tan especial del 125 aniversario de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento está programada para el sábado 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo a las 7 de la noche en la Iglesia Santa Faustina de Keite. Habrá confesiones a las 6 de la tarde. La misa se transmitirá en vivo y directo por nuestro canal de YouTube y podrás seguirla desde cualquier lugar del mundo. Dios los bendiga y los esperamos para celebrar juntos.